Dos exposiciones que muestran el pasado y futuro de México a través de la fotografía se encuentran colgadas en el Museo de Arte Frost de la Universidad Internacional de Florida. Convertirse en México en la fotografía de Manuel Carrillo y Mundos Posibles, fotografía y ficción en el arte contemporáneo mexicano, adornan los salones del museo enclavado en el campus universitario en sus 10 años de historia. Estamos en la exposición Becoming México, las fotografías de Manuel Carrillo. Estas obras que ven en esta, estas fotografías que ven en esta galería son de la colección permanente del museo. Carrillo presenta en su fotografía una idea nostálgica de México. Del pasado estas fotos fueron tomadas en los 50, 60 y 70. Y ven cosas tradicionales mexicanas como los campesinos, niños, animales, la vida diaria. La muestra es acompañada por Las Cintas, Flor Silvestre, Las Abandonadas, Bugambilia, Pueblerina y La Perla, películas clásicas de la época de oro del cine mexicano. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami. Notimex.